Casos sospechosos de COVID-19, que es el IRAJ, vemos ahora la distribución nacional, porque dependiendo de cada entidad federativa, esa proporción de ocupación o disponibilidad varía. Lógicamente, seguimos teniendo la cabeza en lo que se refiere a ocupación a la Ciudad de México, que ahora se incrementa un 68 por ciento, Baja California continúa también con un 58 por ciento, el Estado de México 46 por ciento y Quintana Roo 40 por ciento, serían los que tendrían los porcentajes de ocupación más elevados para este tipo de cama. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la cama crítica, o es decir, aquella que se utiliza para el paciente crítico que requiere de toda una serie de insumos, incluido un ventilador e incluido un grupo de profesionales de la salud especializados, porque entonces estamos ya ante un paciente que tiene falla respiratoria y que lógicamente tiene mucho más riesgo de fallecer a causa de la enfermedad. Aquí también vemos la Ciudad de México está en el primer lugar de ocupación, 61 por ciento, Baja California también con un 49, el Estado de México con 46 y aquí es Sinaloa, en el caso de camas críticas, el que tiene arriba de 40 con un 44. Vemos que son los primeros tres estados, tanto en camas generales como en camas críticas, pues son los que tienen la mayor cantidad de ocupación y por lo tanto la menor disponibilidad de este tipo de camas.